Sube, sube despacito Toca un timbre muy cortito Él está muy abrigado Creo que está fiebrando Qué calor, qué calor De este movimiento está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Vá a tu lado Al toalés no tiene muchas ganas De tomate Prefiero preguntar una y otra vez ¿A cuál de mis amantes le hiciste ayer? Si Juan, si Andrés, si Alberto, Pedro, Luis, Ayles Me espuma por la boca y sale a él Se pone un idiota y quiere saber Saber, saber Si estoy enamorada es solo de él Si yo lo necesito o si lo extraño Si pienso mucho en él cuando me baño Qué calor, qué calor Desnuditas está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Es casi madrugada Es casi madrugada no importa el tonto Lo que hago controlizo mis otros novios Que no somos sexuales que en el mundo gay La noche es lo que hacen no sé qué hacer Mamá, papá Sube la temperatura Y la noche está dura Con la torta, sin comer Qué pastel, qué pastel Qué tipo de zapatos celoso es Llámelo a loco, me gusta su cuartel Que paguen este puerto que provoque Qué calor, qué calor Desnuditas está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Qué calor, qué calor Qué calor, qué calor Desnuditas está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Qué calor, qué calor Qué calor Desnuditas está mejor Qué calor, qué calor ¡Gracias!